Pecados informáticos en el Vaticano. 40 teólogos se reunieron en Italia para analizar la crisis del pecado en la actualidad, y establecieron que a través de Internet se pueden cometer los siguientes pecados específicos. Crear sitios porno en Internet. Robar programas informáticos de cualquier modo. Enviar e-mails o mensajes electrónicos anónimos o con direcciones y datos falsificados. Enviar spam o e-mail basura, de publicidad o no. Abusar de las líneas de chat, saturándolas pero especialmente dando falsas informaciones sobre uno mismo. Bajar de Internet música en formato MP3 o en cualquiera otro, lo mismo que películas en forma ilegal. Usar programas sin la correspondiente licencia, más conocidos como programas truchos o piratas. Ser un hacker, y considerar como la gloria violar la privacidad y la seguridad de los sistemas informáticos personales, institucionales y barra o empresariales. Crear y difundir virus informáticos. Entrar en sitios pornográficos. Noticias Caracol. 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 Gracias por ver el video.